De un porte muy exuberante y al estilo de antes Y en la muñeca brilló un Rolex con diamantes Las llantas quemando y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corrisones, ruguen los motores Y el respaldo que cargues es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus visiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Allá en LL los miran en carros lojosos Junior por un lado, 17 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y lo respetan porque lleva buena escuela Lo que le ha inculcado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Les metemos golesitos Gracias a Dios y andamos bien y pasaditos Se ocupan parones Dreamcom Y así como llegan se van los a solitos Su compa Oscar, Maldon, campanata y puros corridos Pumbados viejones Ya muchos saben de mi vida y sobran las envidias Pero no me espanto, Dios es el que me cuida Vigilo el terreno, ya no tengo freno Pues saben que aquí nosotros somos los buenos Nos llueven los veros, carácter sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde bien morrillo salir pa' buscarle Salimos buenos para andar en este jale La navego en el refuego y con hunda desvego Soy muy liste en el jale que me navego Firmes con los que ando, en el ley paseando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones, rojen los motores Y el respaldo que carga es el de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' temer a las misiones Les metemos golecitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan paroles, gringo Y así como llegan se van los a solitos Gracias a Dios ya ando